La Comunidad de la Comunidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez como le hiciste a ver! ¿No sabes qué? ¡El campeonato es en dos semanas! ¡Ay, papá! ¡Habla más duro! ¡Yo no creí un hijo bobo! ¡Que sí, que sí! ¡El campeonato es en dos semanas! ¡Tenerlo en cuenta! ¡Trabájalo más! ¿Y ahora cómo le digo a mi papá que el basquetbol no es lo mío? ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Cómenos! ¡Cómenos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.